Nos vamos ahora a Torre Ejecutiva, en instantes ya están posicionados en el lugar, las autoridades nacionales brindarán conferencia de prensa, adelante Nicolás González, si estás por allí. Me da cuenta que sea la circunstancia de que estamos muy próximos al día 24, la tradicional, hace 42 años, noche de la nostalgia. Y todos la disfrutamos alguna vez. Pero esta vez es distinto. Para este patrimonio cultural del Uruguay, esta noche de la nostalgia tiene que ser distinta. Porque esta noche, la del 24, que sean fiestas por todo el país, donde después el Ministro Salinas hablará de los riesgos, y el Ministro Larrañada de los controles, esta vez es distinto porque es el día de más riesgo para el Uruguay desde que empezó la pandemia. Y obviamente ustedes habrán visto, como todos los uruguayos, como esta pandemia, el coronavirus, ha rebrotado, recruecido en algunos países. Y este rebote se ha dado fundamentalmente en gente joven y a través de fiestas. Por eso no podemos perder en una noche todo lo ganado. Para nosotros es muy importante esta noche de mensaje y de reflexión compartida con ustedes. Yo sé que va a ser un 24 diferente, pero es importante que cada uno se quede en casa. Es muy importante. Es muy importante que se quede en casa, obviamente, con nostalgia, pero que se quede en casa. Que se cuide. Porque ya llegará el momento de volver a festejar, ya llegará el momento de volver a bailar. Pero hoy lo más importante es la salud. La conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Por eso, usemos la libertad responsable que nos permitió tener controlada esta pandemia. Y no pongamos en riesgo lo que fuimos ganando entre todos los uruguayos. Obviamente, quizás los inconvenientes, las disculpas, muchas veces uno se va a quedar con ganas. Pero el riesgo es muy grande. Y venimos los uruguayos todos jugando un partido que al Uruguay no le está yendo mal. Y que lo venimos controlando. Cuidémonos. Y gracias a todos por la colaboración que vienen haciendo hasta el momento. Y la que van a hacer particularmente esa noche del 24. Que reitero, la más riesgosa desde que empezó la pandemia. Ahora vamos a pedirle al Ministro Salinas que no sólo dé los datos. de cuáles son los test y los casos nuevos del día de hoy. Sino además, consideraciones sobre los riesgos sanitarios, epidemiológicos, de generar fiestas simultáneas por todo el país, como se da habitualmente un 24 de agosto. Ministro. Gracias, señor Secretario. Bueno, en el día de hoy se realizaron 2.192 test. De ellos, 10 fueron positivos. En todos los casos existe la noción de contacto epidemiológico. Tres de ellos son transportistas que fueron captados a través de la malla de seguridad que tenemos de diagnóstico en la frontera. Con ello, en el día de hoy llegamos a 1.516 diagnósticos de COVID-19. Lamentamos también informar que ha fallecido una persona que estaba internada en CTI de 71 años. Y estamos llegando a los 156.632 test al día de hoy, lo cual nos da una idea de la magnitud del despliegue que hemos hecho hasta el momento.